Música Hola a todos, bienvenidos al siguiente capítulo de LIGHT Veamos, vamos a cargar, nos habíamos quedado con nuestro jovenzuelo Me dijeron, muchas gracias a todos los que me dijeron, de verdad, me encantan los comentarios y me digan esto, acá Hay algo aquí, obtuviste cuchillo legendario y pastel legendario, esto viene de primera Veamos, objeto, vamos a, gallete de té, bueno, equipo, vamos a meterle Me damos, gran mentiroso Cuchillo legendario, 400, 400, que bestia, Dios Ah, es de una sola, es de dos manos la cosa esa Corta todo en dos Dios, o sea, es como agarrar Es como agarrar del Final Fantasy y empezar con, no sé, daguita, daguita kawaii y pasarlo a arma destruyanos Me encantan mis referencias, son súper para menores de 18 años, como mi público Veamos, eh, bueno Nos habíamos visto que tenemos dos generales que son dragones, o sea, por lo general estos tipos comen mentiras, puedo ir a decirles Puedo ir a decirles, me gusta el ella hoy y van a comerse una mentira así de gorda Como mi pepino ¿Cómo pude transformar una serie para niños en algo tan sexual? Es mi magia Esta tipa sigue muerta, ¿no? O sea, da su cadáver y nadie ha hecho nada por ayudarlo Ah, están acá estos dos Ah, de Gabriel en la verja Pasan de mi culo épicamente Ustedes están acá, oye Ustedes están acá, quédense acá en su esquinita, acá solitos Y yo me voy a hacer cosas masculinas Como ir a buscar mujeres, o No sé, jugar videojuegos Muéranse ¡Yovistas! Lo sabía ¿A todo esto? ¿Dónde fue? Están toda esta gente redundante, pero no sé de dónde están los demás Comentan tus secretos, maldita hijo de... Ah, ya, parece que alguien fue atacado y blablabla Comentan tus secretos, ¿qué pasó? ¿Por qué todo el mundo pasa de mi culo? ¿Es porque tengo el velo blanco? ¿Por qué soy moreno? ¿Esto está abierto, no? Pues no Bueno, gracias a todos por haberme hecho lo de la parola, porque... Es que más que nada me dijeron dónde estaba Porque yo tengo acá la guía de aquel lado Que se la dejé también en la descripción del video Y me dice dónde... Me dice... La parola al lado de la casa de tal y tal O sea, de... Bueno, dice el nombre ahí Pero como bajé más, no importa La biblioteca está cerrada Voy a ir a ver los demás De las casas correspondientes Mi dijeron y mi dijeron Está al lado de la... Al lado de la casa de la... Del que creía que era vampiro o algo así era No, este informante estaba... No, este informante no estaba acá A ver, dime cuenta, gato Es extraño que el capitán viniese directamente por esto Tienes mucho tiempo entre manos, ¿cierto? Sí, otra cosa tengo entre manos No, ya en serio, basta Basta lo que me estoy pasando Buenos días, señor... Swindler Aquí soy Leo Eh, Swindler me llamo ¿Qué? El nombre más épico Es como un catechio Que el tipo se llamaba Iper Se llamaba el nombre por mamón Para quien no entienda Vaya a buscar el anime ese Catechio Hitman Ribbon En fin Aquí soy Leo Así que, ¿alguna información nueva? Cierto, te diré lo que reuní ayer Estos son todos informantes Todos espías Eh, esta chica está bonita Fue hace mucho tiempo Una familia de vampiros vivía en una cierta ciudad Eran almas amables Pero un día, un ciudadano desapareció Y el otro día, los desaparecidos fueron encontrados en la mansión de la familia Ah, una familia entera desapareció Toda su sangre fue atelenada ¿Fue en esta ciudad? No, ocurrió en otro sitio Por eso dije, en otra ciudad Imbécil Tras eso, la familia fue ejecutada como temidos vampiros Porque, obviamente, tenían tantas pruebas Y sabían que eran ellos Y no pudo haber sido otra persona O incluso chupacabra ¿Qué te puedo decir? La gente es inteligente Pero una de las familias fue capaz de Fue capaz De sigilosamente escapar de la ciudad Y llegó aquí Y es Y ese Y se casó con un humano normal Con cada generación La sangre de vampiros se fue debilitando gradualmente Eso es cierto No sé en qué No sé si en Vampire Dice también lo hacen También toman esa historia Que A medida que También hay otro anime No me acuerdo cómo se llama Una chica que tiene una pistola Y que Le dan una pistola Y que los vampiros toman Una tabletita de sangre artificial En fin Que Es cierto Que decía algo de que los vampiros Son los vampiros originales Y que a medida que van cazándose con humanos O con otras especies O algo así De humanoides Van La sangre de vampiros se va debilitando Los más poderosos Obviamente son los vampiros originales Pero en fin Pero otro día Un día Décadas después Otro ciudadano fue atacado Así como hoy Y entonces Eso es todo lo que aprendí No pude encontrar No pude encontrar Ningún registro De nada después de eso Las páginas fueron Arrancadas Ah cierto Esto fue escrito en un libro Un diario quizás Por algún Alguien llamado Jail Rickfire Ah Rickfire ¿En serio? Entonces Es el mismo que yo encontré Ah En resumen Los que sabrán Algo Más Serían Esos Serían esos hermanos Cierto Iré a comprobarlo Con ellos Ejem Ejem Si ¿Qué? ¿Mi pago? Shhh Sirvete puta Me encantaría Que la peli Y la mesa Hace Supok Sirvete todo lo que quieras No dejes propina Ya sabía todo eso Oh es un jefe Es un boss Es mejor lo que yo dije creo ¿Qué? Deberías haberme lo dicho antes Toma Toma puta ¿Qué? ¿Y esto ahora qué es? Una galleta de té Eso lo puedo Esto lo puedo ver Te estoy preguntando ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque si no te quiero mostrar otra cosa Oh Un informante como tú Realmente no sabe nada Sobre estas galletas ¿Eh? Bueno No puedo creer que no exista Alguien que no lo sepa Lo sé Por supuesto que sé Sobre esas galletas Está intentando chamullar La chica De la ciudad Té con leche Sí ¿Solo cocinadas Cada dos meses? Sí, sí, sí ¿Conoces todo sobre estas galletas? ¿No? ¡Creeme! Sí Entonces debes Entonces debes conocer su valor ¿Cierto? Las tomaré como pago Es medio imbécil la chica No se da cuenta Que el tipo la está chamullando Es un genio Tengo que tomar Tengo que aprender Tomar nota de eso Eso Lara Se las cuento contigo Si encuentras la información Sí, gracias Decirle también Que es mi imbécil Me saca de tragar El cuento de galletita de té Como vos sola Adiós A mí me puede pagar una milanesa Y yo estoy cada vez de risa Vamos a ver Refire A desembucha Larga la info Larga la data Acá estoy Cuéntame O te extorsionaré Y me quedaré al lado de tu oído ¿No hablas? Ahora sí, ¿no? Ajá Mi extorsión Te presioné Parece que alguien fue atacado Incluso tras mi insistencia Y yo siempre creí que estaba mujer Me quería cortar un huevo Dice Incluso tras mi insistencia De que se tuvieran de salir por la noche Me gustaría preguntarte Algunas cosas sobre eso ¿Y tú quién eres para mi verga? Lo dice Acá manda mi pepino ¿Cómo te quedas? Dije que era un viajero Pero la verdad es ¿Así que eso te hace un detective? Sí Lamento haberte lo ocultado Ajá Sabía que era un detective Soy un genio De acuerdo Haré todo lo que pueda para ayudar Y ocultaba su volmillo Ahí dice ¿Y esa mancha roja? No es nada Es ketchup Fue en McDonald's por el otro día Gracias Ahora pues ¿Qué estabas haciendo la pasada noche? Estaba leyendo un libro Luego me dormí Y dice Claro Desapareció y no apareció con nadie O estaba durmiendo Con la flaca acá al lado No tengo ni idea Cucharita tal vez Tras eso El grito de una persona me despertó Entonces Cerré la puerta principal Ya que sería peligroso Si el lobo trase Ya veo Ahora bien ¿Estás familiarizado Con la leyenda sobre vampiros De esta ciudad? ¿De esta ciudad? ¿Eh? Bueno No mucho Escuché Por mi padre Que existía dicha leyenda Pero fue hace mucho Y esa familia Hace mucho Que desaparece Que pare No Que pare Que pereció ¿Sí? ¿Eso es cierto? Que ya sea por tu tiempo No No fue nada Ah tío Este tipo oculta algo Pero lo oculta Este tipo es un mentiroso terrible ¡Ja ja! Pero por ahora Está bien Está bien La siguiente Su hermana Ven aquí cerda Dame la data Vamos cerda Dime la info Cuéntame todos Tus secretos Hola Me preguntaba Si podemos hablar un poco No No Ya veo Cinco cachetas O sea la cama Y le pegá ahí Cinco cachetas O con el pene Y la chica Está bien Está bien Hablar ¿Qué? ¡Bua! ¡Nye! 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 ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué prichada! Bueno No puedo discutir Con esa lógica Un momento Tengo un plan Ahora hablará Cerda Bueno Nunca funciona La técnica La cama Ey Tu hermano No dice nada Ayudaré a encantado Si necesitas algo más de mí Cierto Gracias Me hagan ocultar Los cuerpos ¿No? Pues lo estoy un poco jodido Mmm Un libro Un grueso libro Un libro Tiene un marcador Ah Pues no lo leo O sea Puede ser un marcador Algo importante No sé Una Nada Ah Un espejo volteado Eso solo puede indicar Vampiro No Nada Nunca creí que me mataría Por buscar a un vampiro Y tenerlo al frente mío Encima Es difícil lidar con niños Por cierto El diseño de la insignia Del detective Cambió el año pasado ¿No? Lo cambian mucho Ojalá pudiese Ojalá supiese Cómo hacer Esas réplicas Por mi cuenta Supongo que iría Preguntarle Algunas cosas también A ver Detectivo A ver Duogenio Estaban besando Acá y yo Dios mío ¿Qué es eso? Ay no ¿Qué se lo hizo? Acabó alguien Acabó una mujer En sus días raros Vino Andrés Por acá a esta zona ¿Qué quieres? ¿Encontraste algo? Estaba aquí investigando Pero espero Sí Como tuvimos visto La víctima Carol De Letta Fue apuñalada Con un cuchillo Había múltiples Heridas de apuñalamiento Ignorando Que había dos marcas En su cuello Obviamente Porque somos los forenses Mejoras del país Si es ahí Es una mierda Al lado de nuestro Pero no sangró mucho ¿Qué va? Acá no Esto no es sangre de cuello No Esto es que va Esto es Esto va en Su periodo ¿Qué te puedo decir? Parece Nada de sangre De hecho Acabó ¿Qué es esta? ¿Qué es esta mierda? Que estaba Haciendo una pizza La napolitana Con un poquito Tuquito ¿Qué cosa? Así que ¿Qué es esa cosa roja En la pared? Oh Parece sangre Pero es algún tipo De zumo Así decía Sí Es zumo de frutilla Qué asquito Sí Rico Sabe un poco amargo Supongo Estuviste probando ¿No? Probablemente Vaya de amor Lo lamiste Y de una manera más rápido Capitán Yo te recomendaría No lamer todo lo que vea Bravo Bravo Esa frase puede ser útil Para su vida Porque acá estaba lamiendo Lo que quería Acá Incluso si yo Si te hubiese envenenado Yo no Lobo Oh olvídalo ¿Qué pasó con el lobo? ¿Lobo? Aún no lo hemos mirado Detenidamente Pero no podemos encontrarlo De hecho No noto a ningún animal Por aquí para nada Pichos Quizás Pero eso es todo Ya veo Gracias Voy a atar todo esto Si Dos de la mañana ¿No puedo salir por acá? Rojo Ah si claro Su sumo Claro si El tuquito Que va Quizás debería buscar Un poquito más de información Apuesto a que Effie Traerá algo Algo de ella misma ¿Lo hará? Encontré otro Más gente Más mentiras Qué raro Qué raro Y conseguí más galletas Veamos a ese ¿Dónde estoy ahora Que lo pienso? Vas a probar el fuego Muere hijo de puta Au Debe atacar primero A la copia Au Buena puta Ah que bien Otro nivel más Vamos Vamos todavía Prendió ojos de dragón Ah que estaba ahí Delicioso Aunque no es mucho ¿Y ahora qué? Leerá algunos libros tal vez Tengo que practicar mi lectura Vamos a equiparnos Con la super arma A ver equipo No Pastel legendario Y la puta madre Una Un puto daño De 500 Vení acá hijo de puta Debe de deletear Dios Estoy haciendo mi trabajo Mentira Toma Me voy a ver el corzo Toma Hijo de Au Toma Deleteado Algo que le hago Insta kill Al bicho este Voy a echar un sueño No Casi he equivocado Yo no quería interrumpir Sus actos raros He hecho un sueño Rápidamente Madre de dios 480 Es como pasar Del primer arma Al arma última La primera arma está bien Me añadía 40 daños Algo así Esta es una bestia Otra mentira Vamos a ver Ah Estoy haciendo mi trabajo Por estos Vencí a 3 tíos ayer Mentira Au Adiós Es que los deleteo Es que le hago insta kill A los bichos Les pego un golpe Y los mato A ver esto He investigado Toda el área Mentira Au Ah fallo Toma Ah Perdido aullido Está bien Sí estoy Sigo aprendiendo habilidades Otra mentira Este lugar está tan vacío Dios como si no estuviera Blablablablablablabla Soy redundante No es suficiente Para todos Mentira Yo le pego ahí Cualquier cosa Si es una verdad No pasa nada Lo mato de un golpe Y me lo voy comiendo Que va Es que lo mejor Es que estoy farmeando Así que está perfecto Eso ¿Qué nivel soy ahora? Nivel 5 Soy más fuerte Que el flaco este A ver Chicos ¿Qué me cuentan? Va a volver a tener Peso significativo No va a tener Peso significativo ¿Qué? ¿También quieres Algunos textos? Sí quiero Oh Pero Bueno De acuerdo Pero solo si me das Información De un valor equivalente ¿Info? ¿Info? ¿Información? Esos son negocios Querida Debes pagarme Por lo que Te estoy dando Que estaría bien Veamos Ah ¿Qué tal El grande? Dime sus debilidades ¿Y esa? No aguanta la cerveza Se marea de inmediato Oh Esta quiere Una emborrachada Súper épica Y hacer cosas Con mi cuerpo Obviamente Con Leo También me dijo Que realmente No le gusta La comida picante Ya veo Y miente Todo el tiempo Ya lo sé Eso Así que Si de alguna forma Lo citara Y de alguna manera Lo di de cerveza Y algo picante Madre mía Yo soy un adivino acá Soy el vidente ¿Podría vencerle? Sí, claro Vencerle en la cama Eso es verdad Eres inteligente señora Aquí tienes tu galleta Como pago Da las gracias ¡Yeey! Es la misma categoría De niña pequeña Tiene mucho que aprender Y ya está Me dio una galletita Por haber Por haber dicho Como emborrachar Y violar al pobre amigo mío Ojo que uno puede En violar Pero estoy diciendo Que la historia Sea más llevadera ¿Qué te puedo decir? Está muerta Si me equivoco Voy a agarrar sus vallas Y quédemelas Pues no A ver Larga la info Puta ¿De paseo? Sí Ya veo No camines muy lejos Por favor Esta me hablaba a mí Así que vamos a ver Qué info suelta ¡Bueee! Y sigue llorequeando Sol No va a demorar Sol ahí Y no hay Tiene más cuartos Este no me hablará a mí ¿No? Porque somos dragones De dragón a dragón Nos entendemos Obviamente Oh Es peligroso estar aquí Tarde bien lindo Que encontraras otro lugar Para jugar ¿Por qué todos me odian? Yo que les hice Rojo Muy interesante Digo que está en la biblioteca Si no me equivoco Y me dijo Para practicar lectura A ver A ver A ver No Déjame ver una cosa Estoy leyendo una cosa De Un momento Voy a intentar marcharme Por si acaso Porque estoy leyendo el libro Estoy leyendo el libro Estoy leyendo la guía Qué bonito es todo ¿No? ¿Vamos a guardar? Soy más fuerte que el lío No Pues no Un cartel Ah No me digas Bueno Practica lectura Entonces vamos a leer Me voy a decir la guía Porque la guía Me estoy confundiendo Porque el paso Que no me la he leído No me la estoy leyendo Vía letra Vampure Así no es Vampire Va Va Vampure Yo Me rindo No puedo leerlo para nada Y es raro que pueda hablar Y no leer ¿No? ¿Eh? Una foto Parece un poco antigua Son un hombre Una chica y un chico Hay algo por detrás Ah Pero no puedo leerlo ¿Estará bien si me lo llevo? Papá dice Que cuando pones tus manos En algo es tuyo Así que yo Así que me lo llevo Si eres el consejo chicos Si agarran cosas Que no son suyas Pero si la tienen Es suya Que va Me encanta Doy buenas señales Estoy aburrida de los libros Vamos a otra parte Me encanta Porque no tengo referencias A donde puedo ir Me acabo de ver El peor susto en mi vida Me acabo de sacar Un tablón Al lado mío Ojo Estoy bien Me acabo de ver Un cagazo Estoy comiendo Una galleta que le di Bla 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 Ay Esa pedazo ¿Qué hago eso Me hago pegar? No Tengo a mí mi cama Es que tengo la tarima Al lado de mi pieza Y madre de dios No sé dónde ir Si se están preguntando Oh Blanco Pedazo de espada Que tiene A ver ¿Ustedes qué hacen En esta casa? Ey ¿Qué estás leyendo? ¿Qué pone? ¿Aún no puedes leer? No Estoy intentándolo Pero ni una palabra Ya veo ¿Quieres que te enseñe un poco? ¡Enséñame! Bueno ¡Chist! Ay Esto es dos de la mañana Es la hora mágica ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué cosita! Entonces déjame ver Hmm Esto es ciudad Ciudad Ciután Correcto Y esto es Vaya de amor Vaya de ardor Vaya de amor Correcto De acuerdo Esto es vampiro Yampiro obviamente Vambiro El vampiro Y vampiro Correcto Todo correcto Felicitaciones ¡Hurra! Cuando tengas curiosidad Sobre cualquier cosa Búscame de inmediato Te enseñaré todo lo grande que puedo Es lo más probable que tú recuerdes Tú recuerdes haciéndolo tú misma ¿Qué si te lo enseñan? Me encanta la lógica que tiene lo que digo Si no te lo enseñan lo aprendes mejor vos sola Tenés también Un premio por tu esfuerzo ¡Un caramelo! ¡Gracias! Ven aquí niña Tengo más caramelos Si quieres ¡Yay! Caramelos Nada Un momento Ahora entonces puedo leer Lo que me pone ahí Lo ponía lo de vampiro A ver ¿Puedo leerlo? Ni puta idea Lo que acaba de decir Libros diferentes A ver Caramelo de cereza Ah Un curar todo Muy bonito Siempre viene bien Blago Larga la data ¿Te paseo? Blah Blah Efi ¡Yuhu! ¿No vas a jugar afuera? ¿Afuera? Bueno No puedo dejar mi habitación Porque mi hermano Me dijo que no podía Qué triste mi vida Oh Bueno Hablemos entonces Vale Así que ¿Nunca has dejado esta habitación? Bueno Es solo cuando hay extranjeros En la ciudad Pero incluso Cuando no hay Solo Cuando no hay Solo puedo pasear Por la noche Esta tipa Tiene cara De que hay colmillos Escondido bajo su boca ¿Por qué? No sé Pero mi hermano Sale mucho por la noche Este tipo es un vampiro Pero por Dios Cuando me desperté La pasada noche Yo Le vi salir ¿Por qué? No lo sé Hey ¿Qué es esa foto? Oh Estaba pegado en la tapa De un libro en la biblioteca Esa soy yo Y mi hermano Está un poco descolorida Pero ahora que lo mencionas Sí que parece Sí que parece que eres tú Rachel ¿Puedes leer lo que pone atrás? Sí Pone mi nombre Y el de mi hermano Y otro es el de mi Nuestro padre Quizás Pobre Yale Así que puedes leer Guay Aunque mi hermano dijo Que no quedaban fotos De entonces Por lo visto que no son vampiros Porque si estás reflejándose en fotos Bueno ¿Tu hermano es un mentiroso? Sí Nunca me cuenta nada Es realmente divertido hablar contigo Effie Siempre que viene alguien Mi hermano me dice que no hable Leo también me dice que Me calle todo el tiempo Son muy machistas en este juego ¿No? ¿Qué va? Así que Somos compañeras Sí Es cierto Escuché muchas conversaciones ruidosas afuera hoy ¿Pasó algo? ¿No lo sabes? ¿Alguien murió la pasada noche? Ya veo Otra vez Me está entrando un poco de sueño ¿Volvieras a hablar conmigo? Sí, claro Dice que ahí Dice Tengo sueño Y se queda parada Es como pasar de mi culo De la forma más elegante posible Tengo sueño Pasando de mi culo De paseo Bla, bla A ver A ver Tengo que volver acá Ah, no Pues no ¿En serio? A ver Es pobre y medio imbécil la chica La niña Le decía la ciudad con no sé qué cosa La ciudad de té con leche ¿Dónde estará? Pobre niña Yo la calizaría la cabeza Sí, niña Está por ahí cerca Está Tienes que seguir tus sueños Está por ahí Eh, están los dos acá A ver ¿Qué me cuentas, compañero? ¿Eres tú? ¿Por tu cuenta, Oro? ¿Sep? Yo veo Ha hecho algo No tengo tantas voces de hombres Ha hecho algo por ti No, en serio ¿Por qué lo preguntas? Personas y dragones Trabajando juntos No es algo que suceda a menudo ¿Cuánto sabes sobre dragones? No lo sé Quiero decir Realmente no sé nada sobre mí misma Yo veo Entonces te contaré lo que sé Toma Mira esas garras Ese tipo sí es épico No puedo pegar No puedo pegar Superalas Cuernos Y alas ¿Eres capaz de poner Todo Esto A cabo Libremente? Bueno Puedo Pero me agota Y tiene una forma muy inestable Ah, o sea Ya puede hacerse Aparecer cuernos Y alas Ah, y garras Así que aún son inestables No requieren nada En particular Excepto aplicar un poco de fuerza Pero es como El Super Saiyan Pero en versión No tan épica Esos son los símbolos De ser un dragón Me encanta Me encanta la cara De todo el mundo Es como todo Super kawaii Cute Y super hermoso Y colorido Bueno, sí, eso Deja de poner esa cara Como si fuera Muy asom Muy sabroso Come Cómetelo todo No me importa Cómetelo todo Puta Ah, ustedes policialmente Tienen un buen pastel Ah, juega Sí, claro Llámalo como quier Pastel de policía Pastel de policía Ah, estoy enfermo De la puta cabeza Sí Existen diferentes tipos De dragones No recuerdo ninguno El mismo tipo Que yo Más allá De que vos sos un dragón Y este es un dragón No conozco a ninguno Otro Y tú eres Yo como mentiras Puedo notar Puedo notar sabores Pero si no es una mentira No me llena Pero, ¿qué es eso? Otro tipo único de dragón Otro tipo único de dragón Entonces Parece que los dragones Siempre nacen Por una razón especial Estamos intentando Averiguar cuál es De nosotros Cuál es por nosotros mismos Pero aún no lo sabemos O sea, cada dragón Nace por algo Y su habilidad Creo que también Su dieta Creo que se basa también en eso Creo No sé, estoy entendiendo Intentando interpretarlo ¿Hay muchos dragones? Sí Y unas pucas de sendos En la custodia De la policía ¿Custodia? Oh, cierto Los estamos Protegiendo ¿Protegiendo? Como dije antes Es muy raro Que dragones y humanos Vivan juntos Nuestro cuerpo de policía Es un especial Que coopera con la gente Pero yo no confío Mucho en los humanos Y por eso me meto A protegerlos Por lo que sabemos Existe una buena oportunidad De que huevos de dragones Aparezcan ante humanos Pero son vendidos Como decoraciones O como esclavos Y muchos han sido robados ¿Esclavos? ¿Decoraciones? Hecho para trabajar Para alguien Y no ser tratado bien ¿Te hacen alguna idea? Yo también Cuando nací Fui encerrado En una jaula Como espectáculo Más allá De que me veo Como persona Y no sé Por qué la gente Sigue viendo el espectáculo Se impresiona fácilmente En ese pueblo Pero la cavidad me salvó Y después de eso Me dejó en el cuerpo También trabajamos Para rescatar dragones Como Brett Que son tratados injustamente ¿Por qué las personas Le hacen eso a los dragones? ¿Por su rareza? Somos dragones Así que no sabemos exactamente Por qué Pero eso es raro Ver a un dragón Como tú Que confía en personas Y trabaja con ellos Aunque ciertamente Yo no le considero Una persona No le considero Una persona Que tiene confianza Para nada Brett Aún así Si crees en él Es Teobaldo Leon Hartz Nosotros no Aún así Si crees en él Es Teobaldo Leon Hartz Nosotros no interfiremos Pero recomendaría Recomendaría estar preparado Para cualquier cosa Cuando trabaja con un humano Así que Intentarnos Ser intimidado Si pero Hay una diferencia En la duración En la duración De la vida Pero no normalmente Vive mucho más Así que es muy probable Que él muera antes que tú Yo mismo lo he experimentado O sea Pinta que esa noticia No le gustó Miren la cara Mira la sonrisa creo Por lo que Si alguna vez Te encuentras sola Puedes venir con nosotros Te cuidaremos Bien pequeña Te comerás Todo lo que quieras Todos tus pasteles Entonces te protegeríamos Con alegría En su lugar Entendido Perdona si te he hecho Sentir triste Con esta observación Pero es mucho Es mucho tiempo Fuera Hasta entonces Deberías atesorar Cada día Minuto y segundo Con aquellos que valoras Vale Atesorar Era el papá Ey Eso que dijiste Televal Ah de paso Gracias a todos Por lo que me he dicho Era Rinca Camine Si no me equivoco En fin Leo Pants O algo así ¿Ese nombre es real de papá? Teobaldo León Hearts No me digas Que ni siquiera te he dicho Su verdadero nombre Teobaldo León Hearts Es un nombre patético Hija de puta Sincera al menos Es un nombre patético Gracias Cierto Lamento el parloteo Tienes un otro apoyo Bueno Por lo menos No está mintiendo Que dice Le llaman Leon O Leo León Hearts Bueno Papá ¿Hace que ella Lo llame su padre? Pues sí Acabo de decir Papá tolia Odio ese tío Realmente no me preocupo No me preocupa De los humanos Y por eso trabajo En un fuerza Que coopera con ellos Me encanta mi lógica Pero si pasa lo que sea Haré todo lo que pueda Para ayudarte ¿Qué es? Quiero hablar más De acuerdo Brett Como dije antes Fue tratado como una atracción De nacimiento Bla 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 Oh y me dio un caramelo Muy bien Así que viniste Así que aquí ¿Dónde viniste? Leo Suficiente diversión Algo notable Bueno Hice esto Y esto Y bla bla Oh yeah veo Abra una nota De esta foto Y del resto Por lo tanto si te servirá ¿Qué estamos haciendo? Hablemos con cierto... Hablemos... No, hablando de cierto mentiroso Vamos Hey, Lio ¿Qué? ¿Te gustó? Nombra tres cosas que me gusten ¿Ah? Dinero, cerveza y mujeres Bueno, hubiese dicho yo, pero... Cerveza no me gusta Dinero bastante Y mujeres solo una Correcto ¿Y? Yo soy una mujer Eso es una indirecta Chica, eso es una indirecta ¿Te estás tirando? No, te voy a decir tu padre Pero no es tu padre Así que te lo estás tirando De una manera súper épica No, solo eres una mocosa Y el tipo te está mandando la friendzone ¿Cómo te quedas? ¡Oh, oh! ¿Así que me odias? No Odio tus agallas ¿Qué? Idiota Si te odiase no te llevaría conmigo, ¿cierto? Oh Pero mentiste sobre odiarme Así que significa que te gusto Tú también me gustas Esto no termina junto Va a ser lo más tierno que he visto en mi vida Un momento Voy a vomitar un par de corazoncitos Bueno, eso también fue una mentira ¿Cuál es? Lo contrario de una mentira Sobre una no mentira Detrás de una mentira Es una mentira Mentira Acabo de morir una parte mía Y una parte de mi cráneo Lo contrario de una no mentira Eso tampoco mentira Vamos Este tipo es súper filosófico No puedo entender sus analogías de la vida Esta chica le tiene ganas al padre Bueno, padre, entre comillas Nos vamos, niña Oh Si puedes Vamos a dormir juntos Vamos a dormir, pequeña Te veo dormir, papi Mierda Vámonos Ah, pues ya es de día A ver Si yo tengo un momento en mi cama ¿Dónde arrancamos entonces? Igual ya 32 minutos Vamos a arrancar por acá Seguramente el siguiente capítulo Está el final Porque Ya hemos pasado el día 1 No, hemos pasado el día 2 Y esta viene haciendo la noche 2 Que acá viene la batalla final O no sé qué O algo así Así que nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Se cuidan gente Bye